Hola que tal bienvenidos nuevamente al videoblog de Alter Imago Fotografía y en esta ocasión tengo a dos invitadas muy especiales, tenemos por un lado aquí a Lunita Weyland, ella tiene su canal también aquí en YouTube, se llama Luna Weyland, síganla por favor, sobre todo los tips de maquillaje, cabello, peinado, pestañas, todo esto que está muy padre su canal y hoy nos va a ayudar a maquillar a Debra, quien es modelo, muy guapa, hemos colaborado en varias ocasiones y vamos a hacer una producción los tres juntos y también está Eli aquí ayudándonos, bienvenidos y espero les guste este video. Todas las sesiones que hacemos en Alter Imago generalmente nos regimos por un esquema de cinco etapas, en el cual la primera de ellas es la planeación, la segunda es la producción, la tercera etapa es el shooting como tal, cuarta etapa selección del material y quinta etapa la postproducción. La etapa uno, es decir la planeación, es la lluvia de ideas, la parte creativa donde el fotógrafo o todos los implicados en la sesión aportan ideas y decidimos entre todos qué se va a hacer y cómo se va a hacer, desde la locación o el estudio, el concepto, qué tipo de maquillaje, ropa, peinados, qué modelos vamos a invitar y etcétera, o qué se va a hacer como tal, en cuánto tiempo y con qué presupuesto se cuenta. Ya el día de la sesión como tal suceden las etapas dos y tres, es decir la producción y el shooting. La producción para mí es clave porque implica la aplicación del maquillaje, el peinado, las pruebas de iluminación, todo esto y yo siento que muchos fotógrafos no le dan la importancia que tiene, como muchas veces lo que queremos es ya comenzar a hacer las fotos, a veces presionamos a la maquillista a que termine rápido su trabajo o queremos inclusive hacerlo sin maquillista y esto a mi manera de ver es un error porque el trabajar con un buen maquillista nos da muchos beneficios a nosotros los fotógrafos siendo el principal que nos va a ahorrar muchísimo trabajo. No es lo mismo trabajar en un rostro que no ha sido maquillado, que tiene a lo mejor cutis o muy seco o muy graso, que tiene ciertos volúmenes o formas que a lo mejor no son tan favorecedores para la modelo o la cliente y que aunque pensemos que es mejor trabajar lo natural y lo digo entre comillas porque una piel bonita natural solamente la tiene un recién nacido, vamos a partir de pasamos por la pubertad y así, pues realmente la piel no es tan bonita como quisiéramos y simplemente las bolsas de los ojos, las ojeras, las arrugas, líneas de expresión, patas de gallo, acné, granitos, barros, poros abiertos, piel de naranja, puntos negros y todo este tipo de cosas que es lo natural digamos, no es favorable cuando hacemos fotografía de retrato de belleza, tal vez para determinados proyectos fotográficos pueda ser útil, pero hablando de un shooting que es para un book o para una sesión de belleza o de modelos o un proyecto editorial realmente eso no nos ayuda, lo que nos ayuda es un rostro trabajado que está con una base de maquillaje que tiene unas determinadas correcciones que los maquillistas saben hacer al manejar las luces y sombras del rostro enfatizando las formas y las facciones de la modelo y vamos a tener un resultado mucho mejor, además una modelo que se siente bonita, que siente que luce bonita automáticamente va a proyectar una seguridad mucho mayor que el pensar en que es que tengo un granito y es que tengo una, tengo ojeras y es que tengo no sé qué, todo eso la va a distraer de posar adecuadamente, por lo tanto no debemos obviar el trabajar con un buen maquillista, nosotros trabajamos con muchas maquillistas que no solamente trabajan muy bien todo el tema de la belleza, el maquillaje, el peinado y demás, sino también la caracterización y también los aspectos alternativos de la fotografía que hacemos, que puede ser la fantasía o puede ser el crear un personaje que va más allá de maquillar a alguien como para una boda o un evento social y en este caso trabajar con Luna Wayland, quien es una buena amiga de hace varios años y con quien hemos tenido colaboraciones bastantes veces, me gusta la visión que ella tiene para plasmar estos aspectos del maquillaje en la fotografía que hacemos en Alter y Mago, así es que no sólo es trabajar con un buen maquillista, sino trabajar con una maquillista que se alinee o que tenga intereses parecidos o que tenga unas ideas similares o complementarias a lo que tú haces como fotógrafo, en esta ocasión la modelo que participó con nosotros es Debra Marín, quien también es actriz y por cierto también es chef ella es de Guadalajara y es una buena amiga también y modelo muy guapa y quien es capaz de hacer diferentes expresiones, actitudes y poses para los cambios que quisimos hacer el día de hoy, que dos de ellos eran en contexto alternativo más urbano y el tercero de ellos era con una estética dark, como un poco más sobrio, más elegante y más sombrío, más solemne. Oye Debra, y también eres actriz, ¿no? Sí, 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 soy actriz, hago teatro, teatro independiente más que nada y bueno estudié gastronomía y me especialicé en comida mexicana y prehispánica. Órale, ¿sabes hacer mole? Ay, claro, en mitad, desde cero si quieres. Soy de Guadalajara, tengo cinco años casi, wow, qué rápido pasa el tiempo, cinco años ya casi en DF, me vine aquí a los 19. Es totalmente diferente en sí, las poses, la dirección del fotógrafo, me he fijado que en la luz en la que utilizan, los retoques, todo es totalmente diferente, de la alternativa a la fashion de revista, por así decirlo, o a las de book, incluso las fotos de book son muy diferentes, cada una tiene su chiste. A mí en lo personal me gusta más hacer alternativa, creo que es más divertido, va más con mi personalidad y aparte no me tienen que maquillar los tatuajes, entonces eso ya es una venta. ¿Te los tapan? Sí. ¿Te tapan los tatuajes? Varias veces, incluso para, no sé, hacer este, grabar alguna serie o algo, puta, bueno, le puedo preguntar a ella, es una lata está cubriendo y cubriendo el tatuaje y poniendo y poniendo porque cada ratito se despinta. Entonces, la alternativa aparte me da como más chance de, pues, sacar parte de mi personalidad y plantearla en la foto, ¿sabes? Sí, soy el topo. Aquí están trabajando Lonita y Debra, para mí es muy importante este momento, dejarlas trabajar todo el tiempo que sea necesario, no presionarlas, porque esto le sirve mucho a la modelo para relajarse, sobre todo cuando tienen poca experiencia, aquí no es el caso, pero si tienes una modelo que va empezando o una cliente que está muy nerviosa, el momento del maquillaje, todo el tiempo que se toman, pues, platican y sirve para que todos los nervios se van y también asegura un buen resultado en la sesión. Además, es muy útil para nosotros los fotógrafos porque te deficienta mucho el tiempo de postproducción, porque estás trabajando sobre una base muy adecuada con volúmenes, con sombras, acentos, con ya correcciones en el rostro, que son cosas que te vas a ahorrar, significan tiempo, tiempo que te vas a ahorrar a la hora de estar produciendo las imágenes y dedicarte a embellecer o a mejorar la imagen, en vez de corregir cosas que se pudieron haber corregido muy fácilmente en este momento. Decidimos comenzar con un maquillaje ligero, es decir, no muy cargado, y paulatinamente ir añadiendo más sombras, más dramatismo, para terminar con el maquillaje más cargado. Ahora está haciendo el peinado, Lunita, que con una especie de chonguitos va a tener mucho volumen. A los dos nos gusta mucho la onda así, Tim Burton, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tal resulta. A ver si las mandamos a Dar Beauty Magazine, ¿no? También vamos a utilizar un antifaz de encaje muy bonito, que me envió Stephanie, de su página Laced and Wasted. Ella es de Estados Unidos y nos envió este antifaz para utilizarlo en la sesión y está padrísimo, entonces vamos a colocarlo. Mientras tanto yo voy a cambiar mi iluminación, porque ahora quiero algo más oscuro, más dramático. No tan iluminado como la anterior. Luna ya terminó los detalles finales de nuestro último maquillaje y pues vamos a disparar. A mí me gusta trabajar de manera fluida, especialmente con una modelo con experiencia, como es el caso de Debra, que me permite variar las expresiones, las posiciones de los hombros, de la cara, de las manos. Dentro de un mismo rango de movimiento puedo hacer muchas fotos diferentes, simplemente variando un poco mi posición, mi longitud focal, la expresión de ella, y así tener mucho material sin la necesidad de mover excesivamente los equipos. De cuando en cuando, dando alguna instrucción clara, muy puntual sobre algo que quiero hacer y también permitiendo que la modelo en este caso me proponga cosas o alguna idea que tenga y se da una dinámica muy interesante entre modelo y fotógrafo. Generalmente no me tardo mucho haciendo las fotos. En una sesión como la de hoy, que fueron tres cambios, me puedo tardar unos 15 o 20 minutos por cambio, más o menos, porque al ya tener definidos los esquemas de iluminación que voy a utilizar y gran parte de la producción resuelta, también dependiendo el tipo de post que voy a hacer, generalmente tengo claros esos elementos, por lo tanto ya no batalla uno mucho realmente. Bien, hemos terminado la sesión y ahora es momento de ver las fotos y elegir las mejores. Cuando se trata de sets, por ejemplo para CVT o series que son más o menos similares en edición, generalmente las trabajo en Lightroom, donde las revelo, les aplico correcciones de color, de valores, etcétera, y le aplico los mismos parámetros a todas las fotos que conforman la serie. Mientras que las fotos que son más a mi estilo personal o que son trabajos que requieren más edición, los trabajo directamente en Photoshop, ya que solamente escojo unas 4 o 5 imágenes de la sesión y no requiero trabajarlas de la misma manera como sería en Lightroom. Cada una más bien va a ser editada diferente, entonces no tiene caso abrirlas en Lightroom, sino directamente en Photoshop, CC, para este tipo de ediciones o de manipulaciones sí llego a utilizar una o dos horas aproximadamente, pero es algo que disfruto mucho hacer y también es algo para lo cual está hecho específicamente el shooting, para tener el resultado que ustedes ven en pantalla. Bueno, pues ya acabamos la sesión de hoy, es todo muy chida, quiero agradecer a Luna Weyland, sigan a su canal y muchas gracias a Debra, también modeló muy padre. Bueno, pues espero que les haya gustado el video, ya saben aquí les vamos a dejar las redes sociales de Alter y Mago y de la guapísima modelo, que pues ahora sí que lució perfectamente bien el maquillaje y ya estarán viendo las fotos y todo el proceso. Bueno chicos, mi nombre es Debra, me pueden seguir en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Debra Marín, de todas maneras dejamos los datos aquí en la cajita de la descripción. Bueno, si son fotógrafos, pongan atención en estos tips que les estamos dando, es súper importante tener química con la modelo, química con la maquillista, con el staff que te está apoyando, es muy importante para dar un buen producto, que eso es lo esencial de la fotografía, no solo el número de fotos, sino dar un buen producto. Entonces, sigan checando todos los videos, síganlos en todas sus redes sociales también. Cada semana les espero un video nuevo aquí con mi querido Lalo y nos estamos viendo pronto por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!